gracias queridos amigos mis queridas amigas por continuar en sintonía con nosotros con su programa pastores con olor a ovejas ahora quisiéramos compartir con todos ustedes una parte interesante de lo que fue la presencia del nuevo presidente de la república Luis Abinader en la catedral primada de américa el día dieciséis de agosto día en que fue juramentado como presidente constitucional de la república todos sabemos que siempre después de la juramentación del presidente de tomar posesión en el palacio nacional se prevé ir a la catedral de santo domingo para tener allí una acción de gracias a dios lo que llamamos el pedeo es ponerse en las manos de dios en esta nueva responsabilidad que tiene el nuevo presidente de dirigir la nación dominicana por los próximos cuatro años allí monseñor francisco soria nuestro arzobispo produció una humilidad muy 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 contundente y muy interesante que quisiéramos compartir con todos ustedes ahora esta reflexión de monseñor francisco soria en el pedeo en la catedral el dieciséis de agosto con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente constitucional de la república licenciado luis abinader compartamos este momento interesante excelentísimo señor presidente constitucional de la república dominicana licenciado luis rodolfo abinader corona excelentísima señora primera dama de la república doña raquel arbaje excelentísima señora vicepresidenta de la república licenciada raquel peña rodríguez excelentísimos señores presidentes invitados y sus excelentísimas esposas excelentísimos señores vicepresidentes y jefes de misiones su excelencia reverendísima monseñor galet vader nuncio apostólico de su santidad papa francisco y decano del cuerpo diplomático excelentísimos señores obispos auxiliares monseñor ramón benito ángeles monseñor paustino burgo brisman honorables ministros de las delegaciones que nos visitan y demás miembro del cuerpo diplomático distinguidos señores funcionarios miembros del superior gobierno y miembros del ministerio de defensa y de la policía nacional hermanos sacerdotes aquí presente religiosas religiosos ministros laicos invitados especiales amigos que nos honran con su presencia en esta tarde y hermoso y hermanos todos muy significativo muy significativo que entre las actividades protocolares de la toma de posesión de un nuevo presidente de un nuevo gobierno esté el tradicional tradicional tedeum tradicional tedeum tradicional tedeum significa que se tiene en cuenta a Dios se reconoce a Dios como un valor importante para nuestras vidas y para la patria tener en cuenta a Dios a ese Dios que es el Señor de la historia Señor de la creación le damos gracias y lo alabamos le damos gracias por este día le damos gracias por la patria le damos gracias por la vida le damos gracias por este momento histórico que estamos viviendo la toma de posesión de un nuevo presidente con su equipo de gobierno este tedeum no puede quedarse en un mero acto tradicional es preciso que participemos en esta celebración como lo que es un acto litúrgico en la liturgia los creyentes celebramos nuestra fe es decir que este tedeum se convierte en una profesión de fe eso queremos que sea un momento de oración una profesión de fe en ese dios todopoderoso se convierte en una profesión de fe en dios el señor de la historia el dios vivo en el que nosotros vivimos nos movemos y existimos como nos dice el apóstol Pablo hoy celebramos la restauración de la república el ciento cincuenta y siete aniversario de la restauración de la república todos conocemos la historia nuestra historia después de la independencia algo o alguien daño la libertad conquistada y gracias a la acción de unos hombres con un alto sentido patriótico se restauró la libertad perdida el building no? 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 Gracias por ver el video.